Música De hoy vamos a trabajar en razonamiento matemático un nuevo tema ¿Qué trabajaremos Miss Estrella? Cripto aritmética, ¿qué será cripto aritmético? Te voy a explicar, son símbolos en que tú vas a reemplazar para ver qué número significa Por ejemplo, cada símbolo va a tener un valor Por ejemplo, corazón puede valer 5, estrella 4 Entonces ponemos corazón más estrella, ¿cuánto será? 5 más 4 es igual a 9, muy bien Anteriormente ya hemos trabajado este tema Pero ahora lo vamos a volver a reforzar un poquito más ¿Sí? ¿Te parece? Muy bien Sígame entonces Es encontrar el valor de la figura en cada operación Encontrar el valor de la figura Mira, Miss, es un poco difícil No, chicos, porque es fácil, mira A ver Dice, triángulo 5 Y 5 A ver ¿Qué número podría ser el triangulito? ¿Qué número podría ser? ¿Qué número sumado a 5 te da 5? Exacto Exacto 0, ¿verdad? Entonces, triángulo es igual a 0 ¿Por qué? Porque 5 0 más 5 es igual a 5 Muy bien Ahora dicen Y bueno, tú ya sabes que 8 más 1 es igual a 9 ¿Verdad? Entonces, triángulo va a ser el valor de 0 ¿Sí, mis amores? Muy bien Entonces, ya sabes cuál va a ser el valor de 0 Del triángulo Siguiente ejercicio 51 más 0 0 Y 5 Ahora veamos cuál es el valor de 0 A ver, pero veamos primero si la suma está bien ¿Verdad? A ver 1 más 5 es igual a 6 5 Un número sumado a 5 Que te dé 7 ¿Qué número podría ser? Podemos hacer en ese sentido 7 menos 5 ¿Cuánto es 7 menos 5? A ver 7 Menos 5 Es igual a 2 Entonces, 0 es igual a 2 ¿Verdad? Muy bien Entonces, podemos encontrar esos números Luego, también chicos Luego Podemos, a ver En el otro ejercicio Nos dice 88 menos 4 cuadrado A ver Veámonos A qué número Quitándole 8 ¿Qué número ¿Qué número tenemos que restarle a 8? Para que nos dé 3 Veamos ¿Qué número podría ser? Exacto Podría ser el 4 No, ¿verdad? Porque si a 8 le quitamos 4 Sería 4 Y no me piden 4 Si a 8 le quitamos 5 Sí Porque 8 menos 5 Es igual a 3 Entonces Acá va a ser 5 Entonces, cuadrado ¿Cuánto es igual a 5? Entonces, podemos observar Que nosotros vamos a encontrar el valor de las figuras De los cuadrados Triángulos Círculos Corazones Los que nos pidan ¿Sí? Y vamos a completar Nada más Es un tema fácil Que anteriormente nosotros ya hemos trabajado en otras clases Muy Vamos a borrar Para que no te confundas Dice Resuelve la segura según los colores dados Mira, esto está un poco más fácil Porque mira ¿Qué te está dando el valor de cada figura? Tú solamente tienes que reemplazarlos ¿Sí? Tú solamente lo vas a reemplazar A ver ¿Qué te dicen? A ver Veamos Vamos a reemplazar valores Dice Estrella, corazón Más luna Más corazón Estrella, ¿cuánto vale? Vamos a ponerlo acá 7 Más corazón Que vale 4 Vamos a ponerle más Entonces Corazón vale 4 Y la luna vale 2 Veamos 4 más 4 4 más 4 ¿Cuánto es? 8, ¿verdad? Entonces vamos a poner el número 8 Y 7 más 2 Es igual a 9 Entonces me salió el 98 Muy bien 98 Ahora veamos Busquemos los otros Muy bien Ahora vamos a reemplazar los siguientes valores Para encontrar El número ¿Sí? Corazón Estrella A ver Vamos Corazón vale 4 Estrella vale 7 Menos Luna vale 2 Y corazón vale 4 Y corazón vale 4 Restemos 4 7 menos 4 ¿Cuánto va a ser? 3, ¿verdad? Y 4 menos 2 2 Muy bien Entonces Si sale Correcto Muy bien Veamos El siguiente ejercicio Tengo Triángulo 8 Más 51 Es igual a 89 Ya sabemos Que 8 más 9 8 más 1 Es igual a 9 ¿Verdad? Correcto ¿Qué número ¿A qué número Sumado con 5 Te puedo dar 8? A ver Sumamos 5 A 5 ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 5 6 7 8 Entonces ¿Cuánto le falta? 3 ¿Verdad? Veamos si es 3 Muy bien Si salió 3 Siguiente 2 Círculo Más 32 Es igual a 59 A ver 2 ¿Cuánto le falta para llegar a 9? Contemos 2 3 3 4 5 6 7 8 9 Entonces ¿Qué número Sumado con 2 Te puede dar 9? 7 Muy bien Entonces Ahí la respuesta sería 7 Y bueno Tenemos acá Cuadrado 5 5 Menos 41 ¿Qué números? Y 34 Ya sabes que 5 Le quitas 1 Es 4 Es fácil la resta Acá Cuadrado ¿Qué número Al restado Con 4 Te puede dar 3? Pensemos Podría ser 6 5 menos 4 1 No 6 menos 4 2 7 menos 4 3 Muy bien Entonces Podría ser 7 ¿Si? Te das cuenta Que le estamos Solamente Le estamos encontrando El valor A las figuras Que nos están presentando ¿Si? Entonces Pero date cuenta Para Para comprobar Que si esta Es verdad Ese número Podemos también sumar El número de abajo 5 Más 3 Es igual a 8 Muy bien 2 Más 7 Es igual a 9 ¿Si? Y acá Miren Acá ¿Cómo puedo hacer? Cuando es resta Vas a sumar La respuesta 3 Vas a sumar La respuesta Con el segundo operador Más 4 Es igual a 7 Entonces Si es correcto Tú Tu operación Que tú estás realizando Muy bien Y ahora Vamos a practicar Hay el valor Que representa Las figuras Geométricas Vamos a seguir Practicando A P C A ver Tengo 5 Más 3 Es igual a 8 Pero ¿Qué flecha? No sabemos Cuánto vale ¿Qué número Sumado Más 3 Te puede dar 9? A ver Si sumamos 1 Más 3 4 No 2 Más 3 5 No 3 Más 3 6 Tampoco 4 Más 3 7 5 Más 3 8 6 Más 3 9 Muy bien Entonces Será 6 El valor De la flecha ¿Verdad? Siguiente Otra flecha En forma horizontal ¿Qué número Sumado Con flechita Me puede dar 1 1 Y 0 Si pongo Si pongo 9 Acá A ver 9 Más 1 Es igual a 10 Entonces Recuerda Que vas Llevando A 1 Y 5 Más 1 Es igual a 6 Miren Si acá pongo 9 6 7 8 Muy bien Entonces Acá Vemos Que Esto es igual A 9 Siguiente Flecha 4 Menos 2 Es igual a 2 ¿Qué número A 9? ¿Qué número Le podemos restar Para que me de 3? ¿Qué número Le podemos restar A 9 Para que me de 3? 9 Menos 1 8 No 9 Menos 2 7 9 Menos 3 6 9 Menos 4 5 9 Menos 6 Es igual a 3 Entonces Le vamos a restar A 9 6 Para que mi respuesta Sea 3 ¿Sí? Muy bien Ahora La siguiente Dice Vamos a practicar Efectúe el valor De A Menos B En Cada caso Mis ¿Cómo vamos a hacer? Está fácil Mis amores Q Esto vale 2 Cuadrado Cubo Vale 4 Más Triángulo Vale 5 Cilindro Vale 2 El cilindro Vale 2 Entonces veamos Primero 4 más 2 Es igual a 6 Y 2 más 5 Es igual a 7 Entonces Acá encontramos 6 y 7 Pero ¿Qué tenemos que hacer acá? A menos B Entonces A vale 7 Y B te vale 6 Entonces 7 Menos 6 Es igual a 1 Hemos restado Estos números ¿Sí? Es como si fuera así Muy bien Siguiente Dice B Triángulo Triángulo Más 5 Triángulo vale 5 5 Más Cubo Que vale 4 Y cilindro Que vale 2 5 más 2 Es igual a 7 Y 5 más 4 Es igual a 9 Muy bien Entonces ya encontramos El valor de A Y el valor de B A vale 9 Y B Vale 7 Ahora tenemos Que restar 9 Menos 7 9 menos 7 ¿Cuánto es? 2 ¿Verdad? Entonces 9 menos 7 Va a ser 2 Muy bien Entonces Espero que te hayan gustado Estos ejercicios Que hemos Reforzado Un poco más Y ahora Tú vas a resolver Solamente 2 ejercicios Nada más Solamente 2 ejercicios Ahora sigamos ¿Cuánto valerá Este cuadradito? Este cuadradito 8 ¿Verdad? Porque si a 8 Quitaba 2 Le puede dar 2 4 Muy bien Entonces 9 vale 4 Y luna ¿Cuánto vale? 5 Excelente Luego acá tenemos Más ejercicios Que tú puedes ir Practicando ¿Sí? Muy bien Mis amores Entonces Espero que te haya gustado El tema Del día de hoy Y ¿Verdad?